de la competencia interna en la portería de las Tuzas. Bien, obviamente es cuestión de confianza, en lo personal sabemos que solo se puede jugar una portera, entonces sí, mantenernos, mantener esa constancia y sobre todo estar ahí, las tres creo que estamos a tope. Por otra parte, la refuerzo Selena Cortés habla de la adaptación al cuadro de la Villa Irosa y del torneo que les espera a las hidalguenses. Muy bien, muy contenta con todo el trabajo que hemos hecho, la verdad estoy muy feliz de ver cada una de mis compañeras cómo se entrega en cada entrenamiento y sé que así lo vamos a hacer en la Liga. Sí, yo creo que nos hemos acoplado muy bien todas, yo creo que el equipo está muy feliz y muy entusiasmado en que inicie la Liga. Yo creo que vamos a hablar partido tras partido, queremos quedar campeonas, pero creo que se trabaja partido tras partido y pues bueno, he estado muy ansiosas por iniciar el primero. A media semana las Tuzas se enfrentaron a las Dieblas Rojas de Alto Luque en el Nemesio 10, el marcador terminó con victoria para el cuadro visitante por la mínima diferencia con anotación de Ana Paula López. Al término del encuentro amistoso, habló la protagonista. No, la verdad muy bien, yo creo que vamos avanzando poco a poco, mejorando las cosas que nos pide Toña hacer dentro del campo. Creo que ahorita el equipo se vio un poco mejor y bueno, tenemos que seguir ajustando cosas para ya el inicio de este torneo. El trabajo de la cuarta semana culminará este sábado y el domingo las renovadas Tuzas tendrán día de descanso para recargar batería.